¿Qué pasa con el patrullaje municipal? Con heridas de alta y baja velocidad de armas de fuego, para posteriormente, este martes, habiendo cerrado ese tema, arrancar con reanimación cardiopulmonar y el uso del equipo DEA, por supuesto. La dinámica fue interesante, lo que hacemos es generar un grupo que interactúe entre sí, donde van saliendo distintas dificultades y al mismo tiempo van expresando cuestiones que tienen que ver con la vida personal de cada uno, situaciones complejas o situaciones críticas que les tocó vivir, para después terminar abordando en lo que es poder llegar a salvar una vida, desde el punto de vista personal de cada uno, y obviamente dentro de lo que vendría a ser elegido el municipio en el patrullaje, en su futura función. El curso me parece perfecto, es algo que a nosotros nos sirve y nos conviene más también por el tema de trabajo y a la vez en el tema diario, porque esto puede pasarnos tanto en el trabajo como en nuestras propias casas o inclusive a cualquier persona que uno pueda ayudar. En cualquier lugar, situación, en tiempo, se puede pasar tanto en tu casa como al ciudadano cuando estás tanto patrullando como caminando, o en una situación o cuando estés fuera del trabajo. Es para todo tipo de horario. Lo que hacemos básicamente es llevarlos al límite, es decir, que sepamos y que ellos se sientan como que son un eslabón importante de la cadena, de la emergencia dentro del partido, y que al mismo tiempo entiendan que son un primer y último recurso, entendiendo que la emergencia es el último recurso que tiene una persona para aferrarse a la vida. De eso se trata. De eso se trata.